Bueno, ante todo, buenas noches. Voy a comenzar cantando por Solea. ¡Vale, Alberto! ¡Vale, Alberto! ¡Vale, Alberto! En mí no, si te perdón Y no te miro Y a la cara No te miro Y no te miro Y no te miro Y no te miro Y es como Y no te miro 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 Y no te miro